Me está dando un poquito de risa esta publicación de Happy Triceo Vale pues chicos, ahora si, miren, les explico Muchas gracias a la persona que se acaba de suscribir a las 5 y 34 Vale chicos, está bien Sofnit nos ha venido con mucha sorpresa con el tema de los eventos Entre otras cosas que me parece muy bien Pero como todos sabrán, nada es color de rosa Así que pues hoy voy a hacer mención de algunos pequeños fallos que tiene el Operación 7 Así que estaría muy agradecido si le pegan su me gusta y comentan algún error que a ustedes les aparece Vamos a intentar dar solución a dos de los errores que aparecen en el momento de ejecutar Operación 7 Vale, te grabando el micrófono, si Ahora, el primer error es el más común que es el de la descarga Le sale para descargar directo por Mega Mediafire U-Torrent Bueno, no les recomiendo U-Torrent ni descargar directo Al menos desde mi punto de directo U-Torrent No les recomiendo que lo hagan ya que tienen que descargarlo Como ya les digo, U-Torrent y pues recién descargar Es un programa extra Mediafire Mediafire para el problema de descargar archivos muy pesados Es que no los descarga completo Me hago entender, por ejemplo, si tu internet es un poquito lento Tú estás descargando y hay un momento donde se te baja la calidad del internet Y pues no se terminan de descargar los archivos completos de Mediafire Al menos es un pequeño error que yo he notado a lo largo del tiempo Por Mega es muy distinto Yo descargué la Operación 7 Beta y es el launcher que actualmente uso Por Mega Me descargó aproximadamente en 15 minutos Pero también es dependiendo la calidad de internet de cada uno En SoC, en Media, perdón, en descargándolo directo Se tarda más No sé por qué, pero se tarda más ¿Vale? Mi recomendación, Mega Hay algunas personas que al momento de descargar y terminar la descarga Les sale que ha habido un pequeño error y tantas cosas Espero que lo puedan solucionar Ahora Por ejemplo Algunas personas que simplemente Pues ya lograron descargar el instalador No lo deja instalar Valga la redundancia Lo que vendría a ser el juego En si les aparece algo que así Esto es una de muchas fotos que me han pasado acá La verdad no sé si tienen que darle en anular, omitir O qué sé yo ¿Vale? Si alguien tiene la solución Simplemente lo dejen en la caja de comentarios Solo estoy dando los errores así chiquitos A ver si alguno de ustedes tiene la solución O al menos para que si alguien logra ver este video Lo solucione Después de ese error Ya, una vez imagínense que ya tienen el operación 7 ¿Vale? Abren simplemente el launcher Pueden abrir cualquier launcher de estos dos Ya que a las finales viene siendo el mismo launcher Solo que con diferente logo Yo me voy a quedar con esto A ver Por ejemplo Hay personas que una vez ya tienen Lo que vendría a ser el juego acá Y les sale un pequeño problema Al momento de descargar Que no les deja La verdad Y bueno Ya está Ese problema simplemente se puede solucionar Desactivando el antivirus O al menos eso es lo que muchos me están diciendo En los comentarios La verdad lo dijo una persona Al comentario del último video que subí hace un rato Vale Hace unos 36 minutos Ese es lo que él comentó Y la verdad Si funciona Pues en buena hora Si encontraron otra solución Háganla saber En la caja de comentarios Ahora Una vez ya entrado al juego Si te sale versión incorrecta ¿Vale? Versión incorrecta Esto es Al menos una solución Que yo la usaba Cuando me salía Versión incorrecta Le damos clic derecho al launcher Abrir ubicación del archivo Donde dice Bueno Acá le va a aparecer dos archivos Pero yo acabo de hacer una prueba ahorita Dame un segundo A ver A ver A ver A ordenar Por Fecha de eliminación Ya está Restauramos esto Le va a aparecer algo tal que así Tienen que eliminar estos dos archivos Listo Una vez eliminados Una vez ya eliminados Simplemente abren el operación 7 A ver Listo Ponen su cuenta Joder A ver Dirás Pero eres muy fan de Zula No Ese juego Bueno Perdón Esa cuenta no es mía Y acá les va a comenzar A descargar automáticamente Los dos archivos que eliminaron Ya que esos son los Eh Lo que les sale Por lo que les sale Versión incorrecta ¿Está bien? Eh Pues A ver Vamos a esperar que cargue Por alguna razón Me carga lento Esa ratita una prueba Me cargaba Rápido Ay dios Vale Así como les digo ya Bueno Voy a cancelar esto A ver A ver Uno de los errores Que voy a mencionar a continuación No lo Se me olvidó Y es que Hay algunas personas Que al iniciar Operación 7 Simplemente Inician como si fueran Nivel 1 Por alguna extraña razón A la mayoría Bueno no la mayoría Pero una pequeña parte De la gente Le está pasando eso Si a algunos Les pasa eso Déjame saber en la caja De comentarios Y espero que lo solucionen Lo antes posible Ya que sería muy malo Que al migrar Una cuenta 80 Una cuenta 45 Pues comience Nivel 1 Lo hago esto Porque justo Y ahorita iba a reiniciar El video Y pues Perdón Iba a renderizar el video Y un chico me escribe Diciéndome esto Y era un chico Al cual yo le saqué La M79 Hace mucho tiempo Vale Y pues ahorita Ya no voy a abrir loterías Porque tengo Me voy de salida Estoy cansado He tenido todo el día En la PC Y pues ya Los dejo con el video Sigan Vale Dentro del juego Habían dos errores Muy fáciles Pero ya los han Solucionado Entre comillas Vale Uno de ellos Fue El tema de Bueno Dos de los tres Ya los arreglaron El primero Que estoy viendo Lo arreglan Es el sistema De clanes Que al parecer No hay ranking Funciona el clan Pero no hay ranking Ojo Esto me hace recordar Mucho cuando En la operación 7 Hace bastantes años Funcionaban Primero no había Ni clan Ni nada Los clan wars Se jugaban en free Después Supuestamente Los pusieron Pero tampoco Funcionaba el sistema De ranking Ni tanta cosa Vale Espero que este No sea el caso Y que al menos Intenten arreglarlo No se cuando Se tardaran Si lo pondran En estos días O en un año O en un mes La cosa Que ojalá Que lo arreglen Porque sería muy cutre Que de nuevo Estemos con el Problema de los clanes Que queremos saber Que clan va a Primero en el ranking Y un montón De cosas Vale Ahora El otro punto Bueno Los otros dos puntos Es que El tema del lag Ya se solucionó El problema Del lag Y es más Incluso va un poquito Más fluido O al menos Desde mi punto de vista Porque ya no hay Porque ya no hay Tanta gente Intentando sacar La M79 Abriendo las loterías Creo que Al dar esos premios Los servidores Se laggean Ya que hay mucha gente Que intenta Abrir Como ya les digo Y valga la redundancia Loterías Pues son 20 loterías Imagínense Unas 3000 4000 Personas Por minuto Que quieren Intentar sacar La M79 Pues el servidor Se laggea Por esa sencilla razón Estaba un poquito En la Ahora el otro bug Es en lo que vendría A ser Industry Que al momento De entrar al lado amarillo El líder No aparecía Al parecer Después de la Del Mantenimiento De los 20 minutos Lo solucionaron A la primera Ese es un pequeño error Y ya pues Nada más Estos son los únicos Errores que encontré Y pues Si algunos Ha encontrado Otros más O que se yo Tienen Otro problema Hármenlos a ver En la caja de comentarios Para ver si te puedo Solucionar En un futuro O si voy a intentar A escribirle A ver si en esta oportunidad Me hacen caso Para Y no tienen sus preferencias Para Como se llama Para que solucionen Los problemas Vale Sabes que esto lo hago Por la comunidad Y nada más Ahora si Un fuerte saludo familia Deja tu me gusta Comenta Y nos vemos En el siguiente video Saben Gracias por los 14.000 suscriptores Muchas gracias Nunca vendré Llegar a tanto Como les dije hoy día En el directo Mi canal se creó Por casualidad Así que Si algunos de ustedes Tienen Pensado Hacer videos Para youtube No se detengan Que bueno Por casualidad De la vida Ahorita yo tengo Un canal de youtube Vale Me despido Un fuerte saludo familia Y nos vemos En el siguiente video Adios Y comenta Y dale me gusta Y comenta Suscríbete Y dale me gusta Para mandarte saludos Chao Hoy día Hoy día vamos a enviar saludos De arriba Para abajo Un saludo Para Anonymous 17 Para Emilio Gómez Para Gonzalo Cabrera Cabrita y cabrón Para Frex Para Frex Para Steven Olivo Para Ana Vanessa Para chinga tu madre Para chinga tu madre No mames Para raspad Inconveniente Para Nicolás Álvarez Jonathan Gamert Para sexy boom Para Elmo sabe donde vives Así que ten cuidado Para arroz con leche Me quiero comer con una señora Bueno no me acuerdo la canción Para Joan Oficial Para Minecraft Pro Para Guardian 11 Para Kevin Boleto Boleto de lotería Para Dillian Oltalvaro Para Juan Esteban Gómez Rinconcito Para Ángel Basusto Para Gamerplay Boom Para Alan Casado Que ahorita está soltero Para Legolas Para Luchito Dale Dale orden Te doy la orden Que dale me gusta Para The Pride Gamer Para Bueno ya le dije Para Daniel Alejandro Para David Cardona Para Porci León Para Simón Rincón Para Anthony Roble Para El Warrior Para Sargento Para Cristian Enrique Sebastián Gómez Para Brian Díaz Nicolás Mesías Que es un mesía Para Sosomar Que es Para Danger Para Capitán Goan Para Marcos Barrios Para Molar 8 Molar dientecito Para Diana Lozano Flores Para Marcos Barrios Para Gonzalo Posada Señor Demonical Para Marcos Barrio De nuevo Y para Panasonic Vale Así que pues Estos son los saludos Del día Un fuerte saludo familia Me gusta Comenta Y suscríbete Y pues Agradecería Si compartes Para que Seguir trayendo Más videos Ahora si Un fuerte saludo familia Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao Poltata Poltata Hago entender Que esta es una Crítica Constructiva Y no estoy Atacando a nadie Simplemente Me acabo de acordar Que ellos Tienen la reputación De que si algo Les critican Simplemente Los banean Tienen la reputación